Bienvenidos a su canal Linux en casa. En este video voy a instalar y configurar un entorno de escritorio en FreeBSD. Hace unos meses instalé FreeBSD la versión 12.1 en un mini portátil con procesador Intel Atom de 32 bits. Así que para empezar prendo el portátil, ingreso con la cuenta del root, pues casi todos los comandos debo darlos como administrador. Actualizo el sistema. Actualizo el sistema. Y doy un reinicio, solo por la mala costumbre de Windows. Perdón. Ahora sí, con el sistema actualizado, empiezo instalando el servidor gráfico XORG con el comando pkg install xorg. Se van a instalar un total de 176 paquetes. Para lo que se necesitan descargar 242 megas, que al final van a ocupar 1 giga de espacio en disco. Hago un pequeño paréntesis para explicar lo que estoy haciendo o lo que voy a hacer. Para tener una interfaz gráfica funcional, se necesitan básicamente tres cosas. Primero, un servidor gráfico, que es el XORG que ya se está instalando. Segundo, se necesita un entorno de escritorio. Los más utilizados son Gnome, KDE o XFCE. Aquí voy a instalar Gnome. Y por último, se necesita un gestor de pantalla, que es la pantalla de bienvenida en que ingresamos usuario y password. Como gestor de pantalla, voy a utilizar Gnome. Volviendo a la instalación. Luego de instalar XORG, voy a hacer una pequeña prueba para ver si el servidor gráfico está funcionando. Esto lo hago como un usuario normal y ejecutando el comando STARTX. El servidor gráfico está bien, funciona el mouse y tengo unas ventanas básicas. Ingreso de nuevo como root. e instalo el entorno de escritorio Gnome. No es el ideal para este modesto portátil, pero... Posteriormente puedo configurar algo más ligero como OpenBox o i3. A ver lo que le voy a mostrar. Posteriormente puedo configurar algo más ligero como OpenBox o i3. A ver lo que le voy a enseñar aquí. Y hasta que esto... A ver lo que le voy a hacer... Posteriormente puedo configurar algo más ligero... ¡Gracias! Viene incluido el gestor de pantalla GDM. Así que ya están instalados los tres programas que necesito, XORG, GNOME y GDM. Lo que sigue es configurar el arranque automático del entorno gráfico. Y para esto debo modificar dos archivos. Primero modifico el archivo FSTAP que está en la carpeta etc. Antes creo una copia de este archivo por si algo sale mal. Para modificar el archivo utilizo un editor de texto. Voy a utilizar Nano que también debo instalar previamente. ¡Gracias! Ahora sí, al final del archivo agrego esta línea. Los seis valores deben estar separados por uno o más espacios. Normalmente se dejan o se alinean de esta forma solo para que se vean mejor. Lo importante es que estén en una sola línea. Ahora sí, al final del archivo agrego esta línea. El archivo rc.conf, que también está en la carpeta etc. Al que le agrego estas últimas cuatro líneas. Ahora sí, al final del archivo agrego esta línea. ¡Gracias! 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 Finalmente cruzo los dedos y doy un reboot. Y luego de casi dos minutos eternos, aquí está la pantalla de ingreso o pantalla de bienvenida de GDM. ¡Gracias! 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 Y aquí está el entorno de escritorio Genome en versión 3.28.2. ¡Gracias! 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 eso es todo por este video queda pendiente ajustar el entorno o instalar un gestor de ventanas más ligero hasta la próxima y muchas gracias ¡Gracias!